Estos son los precisos momentos cuando el personal de la Divincria al mando del capitán Cristian Cristóbal incautaron bienes presuntamente robados. Al promediar las 1 y 30 de la tarde el personal de la Divincria intervino un vehículo de placa BW3F610 que era conducido por Wilder de la Cruz Canchán ya de 32 años de edad. En el vehículo se encontraban tres personas más que en su poder tenían un CPU, un monitor y una laptop que no daban razón de la procedencia de estos bienes. Los intervenidos son Goyo Elodio Kunya Suárez de 35 años, Isabel del Pilar Buendía Vega de 31, Jonathan Venturo Ninanya de 32 años, por lo que se supo que estos sujetos habían salido de la vivienda ubicada en el pasaje 10 de noviembre número 153 en el distrito de Chilca, por lo que al intervenir estas viviendas se incautó tres televisores, una laptop, 30 instrumentos quirúrgicos de medicina, tres accesorios de vehículos, cinco instrumentos musicales, entre otros bienes más, llegando a un valor aproximado de 170 mil soles. En tanto, la banda denominada Los Picapiedras fueron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio y receptación y se espera que la Policía Nacional siga velando por la seguridad de los ciudadanos.